En estos momentos me encuentro en la avenida Huaylas, aquí en Chorrillos, frente al penal de mujeres, donde en unas horas se dará este debate presidencial. A diferencia de unos días atrás, el panorama es totalmente distinto, ya que podemos ver que se están realizando y que se han realizado trabajos de limpieza, y ya en estos momentos se está terminando de colocar el estrado donde se llevará a cabo este debate, el cual solo ha afirmado la presencia de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Por otro lado, Giovanna, recordemos que el día de ayer el Ministerio del Interior desestimó la solicitud del Partido de Fuerza Popular para la realización de este debate, justamente en los exteriores del penal Santa Mónica, que está previsto para hoy a partir de las 3 de la tarde. Nosotros, durante la madrugada, estuvimos con el comandante general de la policía, César Cervantes, quien habló para las cámaras de exitosa acerca de esta decisión que ha tomado el Ministerio del Interior. Escuchemos lo que dijo. Maríes, Maríes, cuéntame mejor qué es lo que te dijo. Giovanna, él aseveró que, si bien es cierto, ellos toman esta decisión que ha dicho el Ministerio del Interior, sin embargo, ellos van a, como autoridad, van a resguardar la zona, ¿no? Sin embargo, pues, ellos van a tomar en cuenta la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior. Vemos también en estos momentos, Giovanna, ya algunos simpatizantes de Fuerza Popular, incluso se está haciendo ya la prueba de sonido. También vemos la presencia de serenos, de chorrillos y del personal policial. Hay que recordar, Giovanna, que hay una obra de remodelación en estos momentos, la cual cierra parcialmente toda la avenida Guaylas en sentido de este a oeste, desde el Parque Fátima hasta la avenida José Olaya, por lo que más tarde se podría formar un embotellamiento con el tránsito, porque a esta hora de la mañana ya vemos cierto caos. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana. María Cisnado, Pérez Pitosa, Perú en Lima, 95.5.